Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Vamos con otro vídeo a informarles de, por ejemplo, en este vídeo vamos a hablar cuánto tarda en actuar el abono foliar. Como siempre hemos hablado y sabemos que tenemos pues las dos principales maneras de abonar una planta, pues es la típica, la convencional, vía raíz y también tenemos la otra forma, que hay gente pues que no lo sabe, que la planta también puede absorber nutrientes a través de las hojas, que es lo que llamamos una fertilización foliar o abonar de manera foliar. Es sulfatar las hojas como si estuviéramos sulfatando para una plaga, pero con abono. Hay ciertos productos que puedes hacer las dos cosas si te estás ahorrando, pero claro, todo esto tenemos que ver las compatibilidades. Por ejemplo, yo recomiendo también, por ejemplo, jabón potásico suele ser bastante compatible con un montón de productos, de abono, y puedes aplicar jabón potásico, por ejemplo, con algas y aminoácidos y va perfecto, porque a la vez que estás aplicando las algas y los aminoácidos vía foliar, que estás revitalizando la planta, también la estás saneando de insectos, cochinillas y todo esto. Bueno, una introducción rápida. Sabemos que la fertilización en una planta o en una planta de aguacate principalmente tiene que ser por la raíz. Esto que no nos quepa duda, principalmente la fertilización tiene que ser por la raíz. ¿Por qué por la raíz? Pues si por la hoja también consume nutrientes. Consume nutrientes, pero no los consume en la misma cantidad, los consume mucho menos. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar foliarmente son productos que la planta consuma en menor cantidad, por así decirlo. No, no, excepto el potasio, que el potasio sí, sí, sí se trasloca bastante bien y es bastante efectivo hacer aplicar, que ya fue lo que hablé en el vídeo anterior. Podéis ir a verlo, justo el vídeo anterior, que estoy hablando de la importancia también de hacer aplicaciones foliares, por ejemplo, de potasio, porque son bastante interesantes y se nota, se nota el efecto, se nota bastante el efecto de hacer aplicaciones foliares con potasio en la época productiva del aguacate, que es lo que nos interesa, ¿no? Tener nuestra planta bien nutrida de potasio sin tampoco pasarnos dentro de los límites, pero tener la planta bien nutrida en potasio en esa época. Entonces, más que nada, pues aquí la, bueno, lo que estaba diciendo, la principal manera de abonar la planta es por la raíz. ¿Nosotros qué hacemos con el abono foliar? Ayudas, son ayudas que nosotros hacemos, por ejemplo, ayuda, o perdón, o si queremos intentar sacar una planta de una carencia, por ejemplo, tiene una carencia de boro, tiene una carencia de zinc, pues para sacar esa planta más rápido de esa carencia, o puede haber un bloqueo en el suelo, porque hay cosas que están desbalanceadas, tienes algo muy alto, que te estás bloqueando otros nutrientes. Entonces, para todas estas cosas, pues aparte de que tienes que intentar ir solucionando el problema del bloqueo, perdón, tienes que ir solucionando el problema del bloqueo, pues tú puedes ir haciendo aplicaciones foliares para ir desestresando esa planta y irle aportando ese nutriente, que aunque no lo va a absorber en gran cantidad, pues son ayudas, son ayudas, y ya le estás dando ese nutriente. La otra ventaja que tenemos con el abono foliar, como ya hemos visto, es la velocidad que tiene de absorción. La planta lo va a absorber muchísimo más rápido, aunque sean cantidades más pequeñas, lo va a absorber muchísimo más rápido, dándolo vía por la hoja, vía de manera foliar, que por la raíz. Por la raíz te va a tardar más en coger ese nutriente, en llevarlo hacia la hoja, que haga la fotosíntesis, que lo lleve a las células de la planta, que lo lleva el fruto, entonces te va a tardar más. Y por la hoja, yo como lo digo, como si fuera una inyección, como cuando a ti te ponen una inyección, un chute, un chute en vena, por así decirlo, es mucho más rápido. Lo que vuelvo y repito, pues va a ser en cantidades más pequeñas. Pero, por ejemplo, tú haces aplicaciones de micronutrientes, microelementos, que la planta pues lo consume de una manera mucho más pequeña, pues es bastante interesante. Por ejemplo, darle micronutrientes a la planta de manera foliar, porque no los necesita. Pero también, por el suelo también hay que hacer algunas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, lo más que se suele dar vía foliar son los micronutrientes y los bioestimulantes, algas, aminoácidos, potasio. Estas son las cosas que más... Y después, pues, todo lo que son para las plagas, ¿no? Inceticidas y todo esto. Pero así más que nada, porque claro, no tiene mucho sentido si tienes una... O cuando tú tienes, por ejemplo, alguna carencia de algún nutriente, como estábamos hablando, para intentar sacar esa planta un poco más rápido de esa carencia. Por ejemplo, tú haces el análisis y tienes una carencia de zinc, pues puedes hacer... Lo ideal sería, aparte de hacerle la aplicación por el suelo, también le hacerle una, dos o incluso más aplicaciones vía foliar para que la planta ya empiece a tener esa nutrición, pues, más rápido, ¿no? Aquí tenemos también que ganar tiempo, que todo es tiempo en esta vida. Entonces, pues, pues es bastante interesante. ¿Cuánto tiempo tarda en absorber el abono foliar? Pues es que depende. Por ejemplo, el nitrógeno. Vamos a lo importante. Por ejemplo, el nitrógeno. Estoy mirando una tabla, porque esto es una tabla que me ha aparecido aquí. Yo no lo sé. Yo, en mi caso, por ejemplo, esto que utilizo, a ver, lo interesante es, por lo menos mínimo, mínimo que pasen unas 24 horas de que tú hiciste la aplicación foliar y que no llueva, para que no te laves esos nutrientes. Si ha pasado, por lo menos lo ideal, en dos días, en dos días que tú hiciste una aplicación foliar, la mayoría de estos nutrientes ya los va a absorber la planta. Ya los va a absorber la planta, que lo sepáis. Si hiciste la aplicación foliar anteayer y te llueve hoy, no te vuelvas tan loco, porque en un 80, un 90% de la aplicación que hiciste ya la va a absorber la hoja. Porque, por ejemplo, estoy mirando una tabla aquí. Por ejemplo, el nitrógeno dice que se absorbe en unas 2-3 horas, el nitrógeno vía foliar en unas 2-3 horas, el magnesio en unas 2 a 5 horas, el potasio de unas 10 a 24 horas, el zinc de 1 a 2 días, manganeso de 1 a 2 días, calcio de 1 a 2 días, fósforo de 5 a 10 días. El fósforo, sí, si tienes una carencia de fósforo, pero hay que tener cuidado. El fósforo, pues, lo requieren un poquito más grande cantidad, entonces, pues, tienes que hacer aplicación más que nada más bien al suelo. Entonces, más o menos que tengáis una idea, que dependiendo del nutriente, pero más o menos, si ya han pasado 2 días que hiciste la aplicación y llueve, no te preocupes porque casi todos los nutrientes ya los va a absorber. Y si ha pasado un día, pues, sabes que por lo menos ha absorbido la mitad de los nutrientes o un poco más, diría yo, depende, depende de lo que tú, de lo que hayas aplicado, ¿no? Entonces, más que nada, eso, para que sepáis que es lo bueno que tienes, que es mucho más rápido y todo eso. También decir que la absorción foliar de los nutrientes está incluida directamente en las condiciones ambientales y muy particularmente por la humedad y la temperatura. La absorción tiene lugar en las hojas, se mantiene húmeda y cesa una vez que se ha secado. Si aún queda materia activa en el producto por penetrar, ésta se queda de forma sólida sobre la superficie de la hoja y la absorción podría reanudarse si la hoja se mojase de nuevo en cantidad que promueven el lavado. Por ello, la aplicación de nutrientes mejora si se realiza de noche, cuando la humedad relativa es mayor. Señores, nadie va a estar sulfatando por la noche. Puedes hacerlo al oscurecer. Las dos, esto también es importante. Intentar hacer aplicaciones foliares, pero si no te queda de otra, tienes que hacerla, o sea, por la mañana o con tus trabajadores, lo haces tú o cuando puedas. Pero sí, lo ideal es hacerlo a las horas tempranas por la mañana o al atardecer cuando no está el sol pegando lo más fuerte para que la hoja no se te seque tan rápido. Aparte de eso, lo que podemos hacer es utilizar agentes mojables que aumentan la aumentación de la hoja y disminuyen la tensión superficial. Hay algunos productos, yo lo empecé a utilizar hace poco. Por ejemplo, uno que yo utilizo es como una resina de pino que hace como que se te pegue un poco mejor. Se llaman mojantes. Esto lo podéis... Esto voy a hacer un vídeo también explicándolo, o sea, que pendientes. Son como mojantes, son como eso, como un poquito de resina que lo que hace es que se te pegue mejor a la hoja. Pero si no tenéis esto, yo siempre digo que esto yo también lo sabía y lo podéis mirar si queréis en internet. Con el jabón potásico también te hace un efecto similar. Aparte de que la partícula de agua como que se pulveriza mejor. Entonces es interesante aplicar jabón potásico a la vez que tú estás aplicando tu abono foliar, por así decirlo. Siempre mirar un poco la compatibilidad, pero el jabón potásico suele ser bastante compatible con la mayoría de abono. Pero siempre mirad esto. Entonces más que nada esto, para no hacer el vídeo muy largo, espero que les haya gustado el vídeo y que sepáis que eso, que es mucho más rápido y con dos días que tú hagas tu aplicación foliar, en la mayoría de los casos, si ya pasaron dos días y te llueve y se te mojaron las hojas y tú piensas que no... No, con dos días ya la mayoría, todos los nutrientes prácticamente ya van a estar prácticamente absorbidos. Pero claro, lo ideal es eso, que mínimo haya uno o dos días que tú hiciste la aplicación y no... Y que no te caiga una lluvia para que no te lave ese... Ese nutriente. Entonces por lo menos sí, lo ideal sería que en los... De que tú sulfataste, de que tú hiciste la aplicación foliar, que pasaran dos días y no... Y no cayera ninguna lluvia. Pues nada señores, un abrazo y compartan los vídeos y un saludo.